amigos cómo están hoy vengo aquí este a este local precioso y es con luz aquí con mi compadre ángel compadre cómo estás compadre aquí con mi compadre que hacemos aquí en tu local hermano pues fíjate que ahora sí que hacemos desde un poco hacemos cinturones personalizados desde cincelados hasta cinturones piqueados fíjate que hoy vine aquí directamente a tu local porque te vine a dejar unas unas tejanitas que ya por ahí me hiciste favor de hablarme esta es como una de mis favoritas la venta señores de la rica o me la dejaste al 100% compadre la verdad otra cosa importante es el precio que les nos está dando el compadre ángel está bien bien barato compadre cómo te encuentras en redes sociales cómo te podemos encontrar ángel ribera ángel ribera ok toda la gente que se ponga que está bien vale don chefe vamos a tener por ahí promociones hace cinturones personalizados también botas este ahí hace reparación también de algunas otras cosas y por ejemplo si le quieren meter un algo más personalizado sombrero le quieren poner una horma distinta aquí mi compadre ángel este les puede ayudar ahorita estamos en un local pequeño próximamente te vas a expandir compadre si ya estamos con la idea de ya casi 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 ya nada ahorita si por ejemplo alguien quiere este venir contigo donde nos encontramos estamos aquí en la calle relámpago 270 colina garita de jalisco como a dos tres cuadras de la iglesia súper cerca toda la gente recuerde venir aquí a con bus con mi compadre ángel y estamos aquí en radio en chepe mi compadre gracias compadre salí síganos en radio en chepe amigos de radio en chepe cómo están bien nada más hoy vine aquí con el buen angelín aquí a orn boots están ahorita este vine aquí con mi compadre a que me reparara por ahí unas tejanitas que tenemos está una están estas de este lado la verdad un muy buen trabajo porque aquí mi compadre lo hace todo este muy profesional tiene por aquí su negocio quien quiera hacer reparación de botas métanse aquí a instagram facebook y también por whatsapp aquí con mi compadre el angelín me ha nada más a ir dando dando la horma al a la tejana o no compadre estamos para servirles donde nos encontramos compadre aquí en la garita de jalisco relámpago 170 relámpago 170 que tan cuánto nos tardamos más o menos en una reparación de una tejana compadre y mantenimiento planchado pues como una una hora aproximadamente una hora pero pues ya para estar ahí ajustando detalles este ya del servicio pues sí unos 23 días perfecto compadre entonces estas son tus redes sociales sí y para toda la raza de radio don chepe por ahí les vamos a tener promociones más adelante con orn boots para que se pongan bien abusados aquí con mi compadre en gerencio no compadre sí claro para servirles eso y recuerden seguirnos aquí en radio don chepe